Se vende esta propiedad comercial ubicada en Yopal, Casanare, en la ciudadela La Bendición. Esta propiedad está muy bien ubicada, estratégicamente está bien ubicada en toda una esquina. Es una de las propiedades que fueron prácticamente fundadoras de esta ciudadela. Tiene múltiples locales comerciales, como se aprecia en el video. Tiene una ubicación estratégica. ¿Por qué? Porque por ahí es donde hace el cruce de las bucetas, es por donde hace el cruce la mayor parte de las personas que transitan por el sector. Está ubicada sobre la vía principal, sobre la doble calzada. Entonces, señores, las personas que estén interesadas, se les puede recibir una propiedad de menor valor más efectivo. ¡Gracias!